Ahora ya sí, tengo aquí sentado, aquí a mi lado, a Lidia Ojea de Loveliness. Muy buenas, Lidia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de saludarte. No nos conocíamos antes, pero sí que te seguían por las redes. Bueno, vamos a poner en antecedente a nuestros tres espectadores. Loveliness es un centro de belleza. Exactamente, es un centro de belleza, próximamente en una clínica médico-estética. Es un proyecto que tenemos ahora, vamos a trabajar con una doctora para trabajar todo lo que son tratamientos como botos, ácido hialurónico y bueno, esperemos que pronto ya tengamos toda la permisología para poder empezar a trabajar. Pero por lo pronto trabajamos como un centro de estética, una estética avanzada y bueno, con varios proyectos también en el futuro. Muy bien, estoy sorprendida porque sabía el tema del centro de estética, pero no sabía lo del médico. Todavía no es una realidad, pero están trabajando en ello. Exacto. Estupendo. Estamos viendo imágenes de fondo, creo que esto fue un tratamiento con mi compañera Noemí Merino. Exactamente. Si no me equivoco. Ahí vemos la dirección del centro, están en Arrecife, en la calle Doctor Gómez Huyas. Muy bien. Bueno, yo tengo por aquí apuntado, belleza inteligente. ¿Es una manera de la que ustedes se sienten? Nos sentimos identificados, es nuestro lema, la belleza inteligente. Sí, está, bueno, fue una idea que salió de mi socio, de Luis, y bueno, pensando un día en diferenciarnos un poquito de lo que había aquí en Lanzarote, lo que podíamos otorgar. Te pasa que te encuentras con personas que se van fuera a cuidarse, a buscar aquel médico que le pueda hacer el tratamiento o aquella esteticista que le pueda hacer el tratamiento. Entonces buscábamos que realmente la gente se quedara aquí. Buscábamos un lema tratando especialmente esto. Y bueno, me salió eso. Me gusta mucho. Entonces entiendo que igual para 2019 puede ser este proyecto ya una realidad. El tema de que haya un médico que nos pueda atender con otro tipo de tratamientos más especializados. Exactamente. Ya en enero nos vamos a cambiar a calle Gómez Ulla. Estaremos en la misma calle, pero en Gómez Ulla 18. Ya tenemos, el centro está especialmente enfocado hacia esa dirección con una serie de cosas que nos piden para la permisología. Y bueno, entonces lo próximo ya sería, cuando tengamos el permiso, empezar a trabajar con la doctora para poder trabajar todo este tipo de tratamiento como lo que te hablaba antes, votos, ácido hialurónico, tendremos una unidad que será también dedicada a, bueno, facial, dedicada a lo que es las partes íntimas también. ¡Qué maravilla! Bueno, estaremos muy atentos a cuando llegue el momento. Yo les recomiendo mientras tanto que sigan el perfil en Facebook, que ahí nos van a mantener informados. De momento lo que sí tenemos, por ejemplo, es láser, diodo y unas ofertas maravillosas actuales referentes al láser, ¿verdad? Sí, tenemos el láser que está muy bien. Trabajamos en mucho, porque no solo trabajamos en nuestro local, también trabajamos, tenemos antecedentes de hace dos años y medio trabajando en distintos centros de estética y peluquerías en la isla. Era un poquito acercar a aquellos, ¿no? Lo que pasaba antes es que en la peluquería solo podían ir a... A papilar. Exactamente. Entonces queríamos que pudiesen tener acceso a aquellas personas que tenían la cabina también, a aquellos centros que tenían la cabina, poder tener acceso a este tipo de tratamiento. Pero claro, no hacerlo de una manera distinta, con un médico, con asesoramiento médico, y hacerlo realmente como se debe hacer. Nosotras estamos formadas todas por un médico, tenemos todo preparado para ello, y entonces pues lógicamente tenemos antecedentes. Eso es muy importante que lo digas. Hay que saber dónde ponernos... Exactamente, exactamente. En manos de quién, vamos, quiero decir. Es importante, sí. La depilación láser, esta de diodo, ¿qué características tiene? Distintas a, por ejemplo, una foto de depilación, te refieres. Bueno, generalmente hay cantidad entre la foto de depilación y un láser de diodo, hay cantidad de sesiones, y a la vez la diferencia es la forma en que se emite la luz. La luz, por ejemplo, la foto de depilación emite la luz de forma que se propaga, entonces necesitas mucha más cantidad de sesiones para coger el folículo. En este caso, el láser de diodo va directo al folículo piloso, que es lo que eliminamos y las células que lo forman, entonces necesitamos menos cantidad de sesiones. Es la pregunta que te suelen hacer generalmente la gente. ¿Por qué me debo hacer la foto de depilación y no la hacen? Claro, yo, por ejemplo, tenía curiosidad porque no lo sabía, pero nunca se sabe cuántas sesiones se necesitan, ¿verdad? Cada persona y cada pelo. Exactamente, esto va en el organismo de cada persona, en la piel, en el vello, no podemos utilizar la misma potencia con una persona que otra, o sea, en este caso son los julios, entonces hay que tener cuidados. Luego, hay personas que pueden tener problemas hormonales, ovarios poliquísticos, pues en este caso hay que tener en cuenta de que puede costarnos más y nunca podemos llegar a un resultado definitivo. Vale, pero se supone que dolor, dolor no pasamos, ¿no? No, es una molestia que puedes llegar a sentir, pero finalizando más o menos el tratamiento, porque hay gente que me dice, Lidia, me estás mintiendo, al principio no me dolía y luego sí, pero no es un dolor, dolor, es una molestia, es una leve molestia, que es de momento, como siempre lo digo, y luego es que cuando pasan los 15 días empezamos a ver que ese vello empieza a caer y ves el resultado cuando llega el verano y está genial, entonces... Y supongo que también el índice del dolor de cada persona es un mundo y la sensibilidad de cada persona también es un mundo, ¿no? Ahí está, exactamente. Bueno, siguiendo con el tema este del acerdio, tal y como comentaba, hay ahora una promoción para chicos jóvenes. Sí, tenemos dos promociones, una es para los niños que están en esta etapa de adolescencia, que quieren empezar, que yo siempre os digo que si no tienen un problema grave y tal, que lo tengan en cuenta los papás por el bolsillo, ¿vale? Porque están en edad de desarrollo, entonces están siempre con esa salida de vello. Entonces pueden tener que llegar a repetir más que nosotras, que a lo mejor terminamos las seis sesiones de axila, por decírtelo, y tenemos que repetir a los dos años o tres años, porque no tenemos la misma cantidad de folículos en la fase anágena, ¿vale? A los jóvenes les podría... Les puede costar más, así que les puede costar más y tienen que repetir, por esto mismo, porque están en desarrollo. Pues tenemos para las niñas 99 euros, cuerpo completo, que sería desde el cuello hacia abajo, y para los niños 145 euros. Esto es por sesión. Y luego tenemos la promoción para los adultos, que son las chicas a 145 euros y los chicos a 195. Pero ahora en Navidad tenemos un 20% de descuento. Ah, estupendo. O sea, si pagas las cinco sesiones, te hacemos un 20% de descuento. Muy bien. A ver, me lío. Con cinco sesiones aproximadamente... No, disculpa. No, 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 no pasa nada. Con cinco sesiones aproximadamente... Tenemos casi... Casi, casi asegurada... Se estiman aproximadamente unas seis sesiones, entre seis y ocho corporal. Ya te digo que esto es lo que hablábamos antes. ¿Tienes tiempo, verdad? Sí, exactamente, cada dos meses. Cada dos meses. Las primeras yo las suelo recomendar cada mes. Hacer una seguida de otra. Y luego cuando empecemos a ver menos cantidad de vello, que ya en la primera sesión se nota, por esto nosotros siempre hacemos una prueba, que quien quiera ir por ahí sin ningún problema, hacemos prueba para que puedan comprobar que realmente funciona. Entonces, las primeras sí que las suelo recomendar cada mes y después cada dos meses. Muy bien. Se me ocurre que supongo que si empezamos ahora en Navidad... Es lo ideal. Igual llegamos a verano ya casi... Bueno, no sé si sin pelo total, pero es una buena época, ¿no? Sí, sí. Es muy buena época para empezar. Sí, está genial. Muy bien. Bien, y si seguimos con el tema de las promociones, yo que tengo aquí mi chuletita, me he copiado todo. Tienen un montón de... En corporal, en facial, se llama circuito, ¿no? Sí, tenemos circuito, un circuito facial y uno corporal, porque trabajamos en el centro, tenemos una máquina que es multifuncional, que está súper, es nuestra gran anfitriona, y es la que trabaja criolipólisis, trabaja radiofrecuencia facial y corporal y luego la cavitación, ¿vale? La criolipólisis es para eliminar la grasa localizada. Luego tenemos... Esto es algo del frío, creo, ¿no? Exactamente. Luego la cavitación es para eliminar también la grasa, que se trabaja en... Se puede trabajar junto con la radiofrecuencia, o sea, podemos estar haciendo una zona de abdomen junto, cavitación y radiofrecuencia. Entonces, lo que haríamos sería eliminar la grasa y a la vez también la radiofrecuencia, producir el tensado que se produce cuando eliminamos aquella grasa. Bueno, yo siempre... A mí me gusta cuando hablo de todas estas cosas, hacer inciso y decir, bueno, todo esto no es milagroso, hay que tener un ritmo de vida saludable y un poco de deporte, ¿verdad? Es importante. Todo esto va relacionado... Nosotros siempre lo decimos, cuando hacemos un estudio, le decimos a la gente, importante... Es importante, agua, una buena alimentación, deporte, porque a través de... Si estamos utilizando la máquina, tenemos que utilizar esto para poder quemar esa energía a través de ello. Entonces, es muy importante. Y lo otro es lo de la radiofrecuencia facial. Tenemos dos circuitos en oferta ahora, que la verdad que el circuito facial está siendo muy demandado. Es una higiene facial, porque siempre tenemos que preparar la piel, entonces, primero, antes de hacer cualquier tratamiento, una higiene facial. Además, la higiene facial, que toda la realizamos en casa, por la mañana y por la noche, es imprescindible de vez en cuando pasar por cabina, porque es más exhaustiva y no tiene nada que ver. Y les enseñamos. Siempre hablamos con la clienta para preguntarle de qué manera lo hace, porque si no lo está haciendo de la manera correcta, pues poder enseñarle cuál es la manera correcta de hacerlo. Claro, que no tenemos siempre, siempre hay alguna cosita que estamos para aprender. Entonces, consta de una higiene facial, luego tiene, eso se haría en un día, y luego tiene el masaje facial junto con una sesión de radiofrecuencia. Está muy bien porque pruebas tres tratamientos, ya tienes tu cara preparada para cualquier otro tratamiento o incluso para tus limpiezas en casa también. Muy bien. Y se me ocurre, esto podemos regalarlo, ¿no? Exactamente. O sea, ¿eso es un autorregalo o regalo para cualquier otro? Exacto. Que no es que además tampoco hacérnoslo a nosotros mismos. Sí, sí, está muy bien. Pues este tiene el precio de 70 euros. Son tres tratamientos que ya un tratamiento solo supera el precio de todos los demás, así que está muy bien. Muy bien, tomen nota, maravilla. Bueno, yo es que como soy la loca de las cosas de la belleza, creo que todo el mundo es igual, pero yo creo que sí que hay mucha gente interesada. También tengo apuntado el tema, esto ya pasó, pero hace poco estuvo María Carrion para el tema del microblending y he visto imágenes increíbles. Bueno, yo lo tengo hecho. Precioso. Yo lo tengo hecho e incluso me hice la línea también, el eyeliner, pero como tengo mala saturación tendré que volver a repetir. Pero tenemos imágenes en las páginas y todo y está genial. Vamos a recordar qué es el microblending. Es una técnica increíble, bien hecha, claro. Sí, es una técnica que se hace a través de, bueno, se hace con un lápiz y es como si fuese un tatuaje y trabaja a nivel de epidermis. Aproximadamente tarda el tratamiento entre que te lo haces, María te diseña, porque se hacen mediciones, es muy importante y es lo que más tarda, porque realmente luego lo que es el trazado de la ceja, o sea, el definitivo no tarda nada, unas dos horas. La duración... Me estoy mirando porque las llevas preciosas, muy bonitas. Sí, sí, me las... Bueno, esta ya fue el refuerzo. Y ahora cuando vuelva, como por mi tipo de piel, en todos los tratamientos pasa lo mismo, por mi tipo de piel tengo que utilizar otra técnica que será el micro shading, que es como un sombreado, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es reforzar un poco más, porque mi piel lo que hace es eliminar mucho el tinte. No satura bien, no coge bien. Bueno, yo estuve viendo imágenes, me gustaron mucho, por eso quise recordártelo. Y ya vuelve el 9 de enero, ¿sí? Ya va a estar el 9 de enero y aprovechar porque no quedan muchos... Muchos huecos. Muchos huecos. Quedan poquitos huecos. Entre los repasos y todo tenemos, sí, bastante trabajo. Época de, bueno, pues eso, de muchas celebraciones, de muchos excesos. ¿Cómo nos recuperamos después de Navidad? Bueno, eso es súper importante. Y de lo que estábamos hablando antes, del corporal, pues es muy importante. Ya tenemos gente que está apuntada, que ya está apuntada para empezar con lo que es el tratamiento corporal. Porque, claro, hay en estas épocas, ¿no? Entre las cenitas de empresa, luego las comidas en familia, pues hay muchos excesos. Entonces ya tenemos apuntado. Incluso no te comenté antes que del circuito facial también tenemos uno que es corporal. Y que el corporal consta de una exfoliación a nivel todo cuerpo, masaje de todo cuerpo y vamos a trabajar una zona, la que la persona desee, con cavitación y radiofrecuencia para que pueda probar. Pero, además, tener en cuenta que ahora todo lo que es corporal tiene el 35% de descuento. ¿Tratamiento? Exactamente. Nosotros, LoveLine, regala la presoterapia junto con los tratamientos. Incluso preparamos previamente, realizamos una ficha con la clienta donde preguntamos cuáles son todos sus hábitos de vida y tal. Y preparamos su cuerpo antes de empezar con cualquier tratamiento. Casi siempre empezamos con una crío, pero... La presoterapia que está muy bien para el tema de, bueno, pues de la retención. También, sí. Muy bien. Proyectos, me comentabas lo de ampliar para el 2019, si puede ser, con una médico, ¿algo más? Y tenemos... Y nuevo local. Nuevo local, en Gómez Huya 18, que bueno, ya las clientas ya todas lo saben, y además están diciendo, ¿cuándo viene la doctora? ¿Cuándo viene la doctora? Claro, no podemos empezar a trabajar sin antes tener todo en regla, que es lo importante. Y bueno, y luego hay otro proyecto también, que eso está encargándose un poquito más mi socio, de abrir una clínica en Madrid también, porque la verdad que esto está yendo muy bien. Tenemos también sede en Murcia y también va genial. Entonces ha salido este proyecto de Madrid y entonces estamos en eso también. ¡Qué bueno! Sí, va muy bien, va muy bien. Ah, me alegró muchísimo, me alegró muchísimo. Pero, ¿el proyecto arrancó en Lanzarote o ya venía de fuera? Arrancó aquí en Lanzarote, salió un poquito en Murcia también y bueno, y después ahora pues ya empezaremos en Madrid. Sí, todo sale bien, pero bueno, en sí las raíces están aquí, están aquí en Lanzarote. Muy bien, me gusta, me gusta que a la gente le vaya bien. Y progresa, Lidia, ¿de dónde te viene a ti esta pasión por el mundo de la belleza? Bueno, desde siempre, desde pequeñita, le hacía cosas a mi abuela cuando era pequeña, le pintaba las uñas, le tenía el pelo, estaba todo el día así, no, desde pequeña, desde pequeña me viene. O sea que claro, cuando llegué aquí, cuando vienes aquí, vienes de otro país, pues las cosas son totalmente distintas. Entonces, te tienes que adaptar hasta que me pude poner con esto y bueno, y es mi pasión, como lo digo siempre. Porque nos cuidamos igual de una manera diferente. ¿Aquí eres argentina? Sí, argentina. Bueno, mira, cuando yo recién llegué aquí, sí que veía que las chicas no se cuidaban de la misma manera que quizá en Argentina. En Argentina lo veías muy exagerado, quizás, ¿sabes? Muy exagerado. Pero ahora, realmente, hace muchos años atrás que esto ha cambiado muchísimo. O sea, las chicas aquí, todas, ¿eh? Cuando sales, las ves cómo se cuidan, cada vez se preocupan más. Las chicas y los chicos también, ¿eh? Y los chicos, y los chicos. Eso es algo que sí, que yo lo estoy viendo en el centro, que veo que chicos que nos piden para una limpieza, que se preocupan. Es que creo que tengo, el otro día me decía uno, es que creo que tengo acné. Cuando vino tenía 18 años y digo, ¡ay, Dios mío! Y la piel súper bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Cada vez se empiezan más de chicos. Bueno, yo lo veo con el mío también, que tiene 12 años y ya está todo el tiempo frente al espejo. Cada vez se empiezan más. Bueno, después están los que ni quieren oír hablar de una limpieza facial, pero bueno, eso es otro cantar. Sí. Oye, me ha encantado conocerte, Lidia. No sé si se nos queda algo. Yo creo que hemos tocado todas las ofertas que tenemos. Tengo packs también de la línea de Aroms, que es una línea totalmente natural. Trabajamos dos tipos de líneas, lo que es Aroms Natur y Mesoesthetic, que Aroms Natur es una línea mucho más natural, que trabaja con todo, cosmética totalmente natural. Y luego Mesoesthetic, pues una dermacéutica de mi edad ya, unos 38 años, trabaja en 80 países y con resultados impresionantes. Y lo que es de Aroms Natur tenemos dos en ese ser, que están geniales, que unos vienen con sus cremitas de día. Para regalar ahora, por ejemplo. Exactamente, que están saliendo muy bien también. Y luego una BB Cream para nosotras, ¿no? Una BB Cream que viene con otra, que viene con un defecto lifting, que la puedes utilizar antes de la BB Cream y viene genial. Ah, qué maravilla. Entonces es una a 50, si no me equivoco, los precios no me los sé así de memoria, pero si no me equivoco eran 51, lo que es la crema. La crema con el serum para la noche y luego el otro en ese ser de la BB Cream a 33. Muy bien, estupendo. Un montón de ofertas, por si quieren regalar belleza o quieren autorregalársela, como bien dice Lidia Ojea. Me ha encantado conocerte, seguimos hablando en cualquier otra ocasión. Un placer. Venga, vamos a ver. Permítanme, por favor, hacer una pequeñísima parada de publicidad y regresamos con un homenaje que se le realizó al cestero rey de Lanzarote, por decirlo de alguna manera, el pasado fin de semana. Ahora les hablo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!